Gracias. Muchas gracias. Les explicaré la razón de nuestra visita. Saben, venimos por una muy buena razón. Papá, yo ya lo había hecho. Lo sé, hijo, pero no estuve presente. Discúlpeme. Cometí un error. Dame la oportunidad de arreglarlo. Hijo, déjanos hacerlo. Venimos a pedir permiso para que Kemal se case con Pajar. Estaremos muy contentos de tener a su hija como nuestra nuera. Si es que usted decide aceptar, señora Sephí. Si es lo que mi hija quiere, sin duda yo la voy a apoyar. Es todo. Felicidades. Vamos, hijo, besa su mano. Tú también, hija. Estos jóvenes se les tiene que obligar. No lo puedo creer. Miren eso. Nuera, si me permites, te quiero dar este regalo. Papá, no. Gracias por venir. Señor, lo agradezco. No aceptará el collar. Pero, hijo. Es solamente un regalo, hijo. No, padre. No creo que Bajar lo quiera. ¿Sabes por qué? No necesito tu apoyo económico. Solo tu apoyo emocional. Viniste y cumpliste con tu deber. Pero eso es todo. No necesito tu apoyo emocional. 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 No necesito tu apoyo emocional.